A la vista tenemos la unidad que ingresó el corralón, es de Facilizing, es una Ford Ranger 2012 blanco, con inventario 16FC-60084. Vemos su parte frontal, la parrilla en buen estado, las dos unidades de luces en buen estado, la defensa se encuentra toda raspada. El cofre se encuentra en buen estado, el parabrisa en buen estado también. Tenemos el lado izquierdo de la unidad, su dos llantas con rines en buen estado, zapicadera en buen estado. Puerta delantera se encuentra con un rayón a lo largo de la puerta a la altura de la manija. El llavín se encuentra un poco dañado, está flojo. Espejo exterior en buen estado, su cristal en buen estado. Puerta trasera se encuentra golpeada y raspada en la parte de abajo, su cristal en buen estado. Costado de batea se encuentra golpeada y raspada. Tapón de gasolina se lo presenta. En la parte trasera, el medallón en buen estado, lo que es la cabina a la altura de la lámpara stop, se encuentra toda picada con óxido. Tapa de batea se encuentra golpeada y raspada. Calavera izquierda en buen estado, la defensa en buen estado, calavera derecha en buen estado. Tenemos el lado derecho de la unidad, su dos llantas con rines en buen estado. Costado de batea, golpeado y raspado también. Puerta trasera golpeada, su cristal en buen estado. Puerta delantera, igual se encuentra golpeada. El llavín también se encuentra flojo, está flojo el llavín. Su cristal y espejo exterior en buen estado. La salpicadera se encuentra también raspada. Tenemos el interior de la unidad. Asientos delanteros, los dos se encuentran dañados. Aquí vemos sus dos llaves de encendido. La unidad está en marcha, el tablero en buen estado. Asiento trasero. También se encuentra dañado. Y aquí vemos en la cajuelita, cable pasacorriente, gato, llave de rueda y señales de carretera. Aquí vemos en el toldo donde está picado y con óxido. Tenemos el motor de la unidad. Aquí vemos su batería. Aquí vemos la computadora. Esta unidad también está en marcha. Aceite de motor, marca a buen nivel. Buen nivel de aceite de motor. Su motor está completo. Radiador y ventilador en buen estado. Aquí vemos su bing. 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 Gracias.